Voy a arrancar ya este taller de fabricación aditiva. Estamos pocos, pero como se dice, estamos los mejores. Presentarme, soy Aiton Lamikiz, profesor de la Universidad del País Vasco y voy a ser el moderador de esta sesión. Me han pedido que haga una introducción breve y así lo voy a intentar hacer porque luego tenemos seis ponencias y la idea es encajar las seis ponencias en hora y media. Es el taller de fabricación aditiva. Comentar un par de aspectos que probablemente ya se conozcan por parte del público de la fabricación aditiva, pero que es una tecnología que está creciendo mucho en la industria. Es lo que se llama un game changer o una tecnología disruptiva, podemos ponerle el nombre que queramos, pero básicamente es una técnica que introduce nuevas reglas de diseño y que nos permite un tipo de fabricación que no existía hace 15 o 20 años o no era rentable y en la que a fecha de hoy, por ejemplo, nos permite alcanzar piezas muy complejas sin un coste adicional e incluso hasta puede ser beneficioso para la fabricación aditiva introducir esa complejidad y llegar a piezas imposibles en otros procesos. Y también es una tecnología que nos permite personalizar y hacer a medida del cliente esos componentes y hacer una fabricación en serie pero personalizada, lo cual parecía que eran dos términos contrapuestos que en la fabricación aditiva sí que toman sentido. Sin embargo, todavía hay muchos retos que superar y hay mucho trabajo por hacer y en concreto las ponencias que tenemos hoy van un poco en esa línea y que se podrían resumir un poco en dos grandes grupos. Es una tecnología donde hay una gran carencia tanto de normativa como de experiencias como de conocimiento en general y por tanto eso es una primera barrera para la industria y en segundo lugar es una tecnología con una implantación relativamente temprana en la industria. Es decir, lo que comentaba, la implantación industrial está todavía en una fase muy temprana y hay un cierto miedo, recelo, todavía está en una fase un poco embrionaria para que podamos hablar de una implantación real y ya sostenida en la industria. Estamos, vamos a decir, en una fase ya de introducción de esta tecnología. Por dar unas cifras, este es un estudio, hay muchos, en el que ya se ven ahí un poco las líneas de crecimiento y como veis pues se habla de crecimientos de un 15, 20, 25% anual sostenido en el que se multiplican por 10, 15, 20 según qué estudio estemos hablando el uso o el volumen de mercado de esta tecnología en los próximos 30 años. La parte de abajo está ahí marcado lo que sería la fabricación aditiva metálica que es uno de los grupos de técnicas de fabricación que hay donde más vamos a centrarnos hoy y ya se ve como el crecimiento esperado es muy alto. A la derecha está el número de patentes, ya estas sí reales, patentes hasta 2018 y se ve también como el crecimiento de esas patentes es exponencial y lo que es más importante, cada vez hay más patentes industriales sobre las patentes que existían antes de universidades y centros de investigación. Y lo que es importante también es que en pocos años el mundo de la fabricación aditiva ha migrado de lo que podrían ser empresas muy especializadas, de tamaño pequeño o mediano a gigantes como General Electric, Helvet Packard, United Technologies Corporation, ahí dentro está metido Pratt & Whitney, entre otros, Siemens, Boeing. Entonces, el tamaño de las empresas que están hoy día desarrollando tecnología es muy muy grande y eso parece que va a generar un efecto también de avalancha de introducir esta tecnología en el mercado todavía más rápido. Sin más, para no extenderme más, decir que de todos los procesos de fabricación aditiva que hay hoy día en el mercado, nos vamos a centrar hoy en los que fabrican piezas metálicas y en concreto procesos como el binder yetting, el powder bed fusion con láser, el láser material de posición, el WAM. Y entonces, dentro de todos esos procesos, tenemos estas seis charlas y sin más dilación, vamos a empezar ya con la primera, que sería la charla titulada Fabricación de polvos mediante atomización con gas para fabricación aditiva. La va a impartir un investigador del CET, que es don José Manuel Martín, y decir que es un punto muy importante hoy día porque el polvo es el material de partida de muchos procesos de fabricación aditiva y es donde empieza todo. Así que, sin más, doy la palabra a José Manuel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, gracias también a la organización por invitarme a este evento. Bueno, yo voy a hablar acerca de la producción de polvos mediante atomización con gas para fabricación aditiva. Entonces, no voy a entrar en la gran variedad de tecnologías que hay hoy en día que fabrican componentes mediante esta tecnología, mediante fabricación aditiva utilizando polvo, únicamente mencionar que son muy diversas y en general los requerimientos para el polvo son diferentes en cada una de ellas. ¿Cuáles son estos requerimientos? En mi opinión, hay tres que son claves. El primero es la composición química. Normalmente, la composición química viene determinada por la aplicación. Uno elige el material que va a imprimir según las propiedades que necesita y ahí decide si va a ser qué acero o qué aleación de aluminio, etc. Desde el punto de vista de la fabricación del polvo, es importante saber cuáles son los niveles de impurezas permitidos porque eso implica también cuál va a ser el coste de la materia prima que tienes que adquirir para fabricar ese material. Otro punto importante es la oxidación. Durante un proceso de fabricación de polvo, creamos superficie específica y esa superficie siempre se oxida. Al fabricante o, digamos, al usuario del polvo, lo que le interesa es que el nivel de oxígeno del polvo de partida sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque normalmente ese polvo se reutiliza. El que no ha sido incorporado a la pieza se reusa varias veces en la mayoría de las tecnologías. Y cada vez que se reutiliza, normalmente se mezcla con una cierta proporción de polvo nuevo, pero cada vez que se reutiliza ese contenido de oxígeno, se incrementa ligeramente y llega un momento en que empieza a afectar a las propiedades del material. Entonces, cuanto menor sea el nivel de oxidación del polvo de partida, mayor será el número de veces que uno lo puede reutilizar. El segundo parámetro clave, desde el punto de vista de los requerimientos, es la granulometría, que como podemos ver en la pantalla, es muy diferente según la tecnología. La granulometría afecta, en primer lugar, a la fluidez del polvo. En segundo lugar, por ejemplo, a la densidad de los lechos de polvos, que se utilizan en algunas tecnologías. Afecta también a cuáles son los parámetros óptimos de la deposición. Y, finalmente, también se manifiesta en el grado de rugosidad que tiene el componente final. El tercer parámetro fundamental es la morfología de las partículas. En la mayoría de las tecnologías de fabricación aditiva, lo que se pide es un polvo que sea esférico. ¿Por qué? Porque fluyen mejor, forman lechos más uniformes. Si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un binder jetting y lo mezclamos con un polímero, la viscosidad de esa mezcla en el momento de la deposición también va a ser menor, cuando el polvo es esférico, tiene ventajas. En general, se consideran defectos de forma la presencia de partículas irregulares, la presencia de partículas con una relación de aspecto elevada, es decir, alargadas, la presencia de satélites, que es un tema crítico en la atomización con gas, y también la presencia de poros internos en las partículas. Como he dicho, estos son los tres requerimientos clave y que más importan al fabricante del polvo. El que después va a fabricar el componente, el usuario de la máquina, va a pedir una serie de cosas adicionales, va a pedir una densidad aparente mínima o una tap density mínima, una fluidez, etcétera, que se mide según ciertos estándares. Incluso puede que pida un ensayo en un riómetro de polvos o realizado con técnicas más modernas. En cualquier caso, alcanzar esos niveles, al final, para el fabricante de polvos, lo que implica es ajustar su granulometría y mejorar su forma. Por eso digo que los tres factores que mencioné al principio son los factores claves. Existen una gran variedad de técnicas para la fabricación de polvo. Aquí presento tres familias muy comunes, que son los métodos mecánicos, los electroquímicos, los químicos. Como se ve, en general, estos procesos producen polvos que son irregulares, con lo cual no resultarían adecuados para fabricación aditiva. Existe una cuarta familia, que son las técnicas de atomización. Dentro podemos distinguir también diversas tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de atomización con agua también produce polvos irregulares que habitualmente no se utilizan en fabricación aditiva. Las otras tecnologías que menciono más abajo, todas ellas producen polvos esféricos. Todas ellas tienen su ámbito de aplicación, pero la más popular, sin duda alguna, es la atomización con gas, es la que más se utiliza comercialmente y la mayoría de los polvos que se utilizan en fabricación aditiva se producen mediante esta tecnología. En el CEIT llevamos trabajando en atomización con gas desde el año 2007, en que adquirimos una pequeña unidad de atomización, la cual nos permite realizar atomización con gas para producir polvos esféricos, pero también utilizar atomización con agua para producir polvos irregulares. Podemos producir aproximadamente unos 3 kilogramos de polvo por atomización, que está muy bien para proyectos de investigación básica. Y prácticamente podemos fundir cualquier metal con un punto de fusión por debajo de 1.800 grados centígrados. La excepción serían quizás las aleaciones de titanio, que son muy reactivas, reaccionan con los refractarios y no se pueden atomizar por esta tecnología. A partir del año que viene dispondremos de una planta piloto que nos producirá solamente de atomización con gas, que nos permitirá producir cantidades de hasta 200 kilogramos, 200-250 kilogramos por atomización, con lo cual esperamos ser capaces de abordar proyectos bastante más ambiciosos. Esto es muy interesante para fabricación aditiva, porque muchas veces cuando nos piden una aleación experimental para probar un atomizador, digo, en una máquina comercial, la cantidad mínima de polvo que nos piden es 20 kilogramos con una granulometría muy ajustada. Claro, con baches de 3 kilogramos preparar esa cantidad de polvo es muy complicado. No podemos abordar ese tipo de proyectos. Con esta nueva planta piloto estaremos en condiciones de hacerlo. En cuanto al proceso en sí mismo, vemos en la imagen de la izquierda el esquema general de una instalación. Realmente donde tiene lugar la atomización es en esta zona pequeña, justo a la entrada de la cámara de atomización. Lo que tenemos es una columna de metal líquido que cae, un diámetro aproximado de unos 5 milímetros, que a la entrada de la cámara de atomización interacciona con una corriente supersónica de gas. Esto provoca la fragmentación de este cuerpo líquido primero en ligamentos y estos ligamentos después tienden a hacerse esferas por acción de la tensión superficial. Aproximadamente la zona de atomización, donde tiene lugar la fragmentación, ocupa un espacio de aproximadamente 20-30 milímetros. Para que os hagáis una idea, la altura de la cámara de atomización viene a ser de unos 3 metros. El proceso de atomización al final es la consecuencia de la competencia entre dos tipos de fuerzas. Las fuerzas estabilizadoras, que se oponen a la fragmentación del líquido, que son fundamentalmente la viscosidad y la tensión superficial, y las fuerzas fragmentadoras, por así decirlo. La más importante de todas es la fuerza aerodinámica debida a la acción del gas. Se suele hablar de una fragmentación primaria, que es la rotura de la columna de líquido en gotas. Se describen en la literatura diversos mecanismos para este proceso. De la fragmentación primaria obtenemos gotas, ligamentos con un tamaño, un orden de magnitud de en torno a medio milímetro aproximadamente. Y posteriormente, estas gotas se fragmentan, en lo que se llaman procesos de fragmentación secundaria, dando lugar gotas que son aproximadamente un orden de magnitud más pequeño. ¿Por qué los polvos que obtenemos son esféricos? Bueno, hay modelos simplificados, que lo que nos permiten es calcular los tiempos de esferoidización. La esferoidización ocurre por acción de la tensión superficial del líquido, y nos permiten calcular también los tiempos de solidificación. Entonces, los tiempos de esferoidización son del orden de microsegundos. Los tiempos de solidificación del orden de milisegundos, es decir, mil veces más grandes. Por lo tanto, las partículas tienen tiempo suficiente para hacerse esféricas antes de que solidifiquen. Por esta razón, la tecnología da lugar a polvos esféricos. ¿Cómo controlamos el tamaño de partícula en este proceso? Bueno, hay diversas variables que influyen en ello. En primer lugar, tenemos la geometría del atomizador, que es una cuestión que viene con el propio atomizador, es un know-how del fabricante y habitualmente no se puede modificar. Otro factor clave es la viscosidad y la tensión superficial del caldo metálico. Cuando mayor es el punto de fusión de un metal, mayor es esta tensión superficial, mayor es la viscosidad. Entonces, a igualdad de otras variables, habitualmente el polvo que se obtiene es más grosero. Luego están las variables operacionales, entre las cuales la más importante es lo que llamamos GMR, la relación de masas gas-caldo, los kilogramos de gas que gastamos por cada kilogramo de caldo para producir el polvo. Cuando más gas gastamos, obtenemos un polvo más fino. Por ejemplo, en la gráfica de la derecha, vemos una curva para cobre, donde vemos que a medida que va aumentando el GMR, somos capaces de reducir el tamaño medio de partícula desde unas 80 micras hasta unas 20 micras. Es así como en la práctica se controla el tamaño medio de partícula. En cuanto a las características de los polvos, ya he dicho que es una técnica muy versátil, nos permite producir aleaciones muy diversas. Una característica clave es que producimos polvos con un muy bajo contenido de oxígeno, incluso para las aleaciones más reactivas, el contenido de oxígeno es por debajo de 5 ppm, perdón, 500 partes por millón de oxígeno. Son polvos siempre esféricos, normalmente con satélites, lo cual es un problema. Y tienen una porosidad interna muy reducida, por debajo del 1%. Además, se concentran las partículas grandes, con lo cual, si eliminamos la fracción por encima de 150 micras, habitualmente obtenemos prácticamente un polvo libre de porosidad interna. ¿Cuáles pienso yo que son los desafíos de cara al futuro de esta tecnología? En primer lugar, intentar reducir los satélites. Los satélites se forman porque hay partículas pequeñas que ya han solidificado, que están volando, por así decirlo, en la cámara de atomización, entran de nuevo en la zona de atomización y se pegan a partículas grandes que están a medio de solidificar. Están entre la temperatura de líquidos y la temperatura de sólidos. Por ejemplo, esta es una simulación hecha para nuestra cámara de atomización. Lo que vemos es que las partículas gruesas decantan muy fácilmente, en cambio, las partículas por debajo de 10 micras están ocupando toda la cámara. Son arrastradas por las corrientes de gas que hay dentro de la cámara y son reintroducidas en la zona alta de la cámara, aquí arriba donde está teniendo lugar la atomización. Esto es lo que da lugar a la formación de satélites. Se pueden pensar en nuevos diseños de cámaras o en la introducción de corrientes secundarias en la cámara que eviten estos fenómenos. Por ejemplo, si nosotros aumentamos el tamaño de la cámara de atomización, como ocurre en los atomizadores industriales, vemos que la zona de arriba, donde está la zona de atomización, está mucho más limpia de tamaños de partículas pequeñas. Y de hecho, cuando nosotros examinamos polvos producidos en atomizadores industriales, observamos que están más limpios de satélites que cuando se producen en atomizadores pequeños de laboratorio. Otro ámbito de mejora es el diseño de atomizadores optimizados. Modificar la forma de la tobera de gas y la buza con diversos objetivos. Por ejemplo, con la intención de evitar, como en este caso, en el caso 4, ondas de choque que lo que hacen es disminuir la velocidad del gas y reducir, por lo tanto, su eficiencia a la hora de romper el líquido. O, por ejemplo, evitar diseños como el 2 o el 5, en los que tenemos que el flujo supersónico de gas se ha separado de la pared lateral de la buza. Esto puede dar lugar a problemas técnicos porque el caldo que viene por este camino puede remontar subiendo a las superficies laterales de la buza y puede dar lugar a diversos problemas técnicos. Este tipo de modelización es lo que nos permite intentar optimizar el proceso. Otro problema clave es intentar reducir la dispersión de la anchura de la distribución de tamaños de partícula. Y esto también se consigue mediante la optimización del diseño de la atomización. Esta anchura se produce porque los procesos son caóticos y es muy difícil que todas las partículas que se nos formen tengan el mismo tamaño imposible, desde luego un tamaño similar, pero estudiando de una manera más fundamental el proceso creemos que nuevos diseños podrían ayudarnos a conseguirlos. Finalmente, el último ámbito en el que nosotros vemos posibilidades de desarrollo es en la generación de nuevas composiciones, nuevas aleaciones, no solamente para aplicaciones estructurales, sino también para aplicaciones funcionales. Y en particular, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de aleaciones de neodimio y hierro boro para imanes ligados y también en el desarrollo de aleaciones amorfas de hierro silicio boro con muy baja coercitividad que podrían ser, por ejemplo, utilizadas en núcleos de transformador. Finalmente, quiero agradecer a las personas que han estado colaborando conmigo estos últimos años en diversos proyectos en el desarrollo de esta tecnología y que han generado el conocimiento que yo he intentado transmitir con esta charla. Muchas gracias por su atención. Gracias.